bueno amigas muy buenos días les mando muchas bendiciones espero que hayan amanecido con el favor de dios sanas yo rodeada de amor y salud y hoy me voy a hacer mi test en mi VDPO a ver como sale y vamos a dejar que se seque un poquito y después regreso con ustedes para ver los resultados juntas y mis queridas y adoradas amigas ya tengo el resultado y miren miren lo que acabo de encontrar aquí esta hermosura se ve una rayita no se si ustedes la logran ver voy a tratar de enfocar la cámara ahí está ahí está amigas nunca he perdido la fe siempre he creído en mi dios aunque estemos en las tormentas y aun viendo los falsos los viendo los test falsos yo siempre tenia fe que esa rayita donde iba a aparecer y pues yo ahi estoy viendo la rayita en el video se ve poquito pero en persona se ve mas asi que miren amigas asi que miren amigas ahi esta miren amigas que gran bendicion miren amigas de lejos se ve un poquito mas y si lo acercamos un poquito mas no se si ustedes logran ver este deje pasar los 10 minutos que salen las instrucciones en el test y salio rapido la rayita aqui estan miren no se si ustedes la miren amigas o es que yo me estoy volviendo loca pero si esta ahi la rayita espero que mañana se pueda enrojecer mas ahorita no me quiero hacer ilusiones pero si estoy contenta miren 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 amigas ahora se te voy a tratar de enfocar miren ahi amigas ahi ahi se logra ver algo cuando lo pongo asi es que se mira ahi queda perfecto ahi se mira ahi se mira mas bueno amigas este estoy contentisima por eso porque se mira una linea y si estoy hablando abajo es porque mi niño esta dormido no quiero despertar pero miren amigas se ve la linea espero que mañana espero que mañana se logre ver mas y amigas me hice otro test del dolar pero permítame pero en este test no se ve nada este test me salió negativo porque estos test son 25 mules de hsg son menos sensibles y estos test te salen positivos cuando tienes su falta o te faltan dos para tu periodo y yo me faltan cuatro para que me venga mi periodo a cuatro de la falta no se ve nada no se ve nada Ahí se miren, 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 ahí se miren las rayas. Bueno amigas, eso es todo, espero pasen un fin bonito fin de semana, pasen un bonito domingo, rico, en familia, bendecido, lleno de bendiciones amigas. Pues miren, así están ustedes en mi nuevo DPO, así quedó. Yo sí veo algo ahí amigas, veo como una raya. Bueno, me quiero hacer tantas, tantas, tantas ilusiones, pero mañana me voy a hacer mi DPO, a ver qué sale. Comenten por favor ahí abajito, las amo, las quiero. Y lo vemos en nuestro 10 DPO. Un beso a todas. Un beso a todas.